A vivir que son dos días, sábados y domingos de 8 a 12 de la mañana, con Javier del Pino. Las preguntas de Manuel Burque. Este es el pacto al que yo he llegado con David. Él, si bien llega a tiempo, ya nunca llega tarde, pero claro, tiene muchos compromisos últimamente. Tiene que recoger muchos premios, tiene que hacer muchos programas y pasar muchas facturas. Entonces, de vez en cuando, Manuel hace esto. Y la audiencia, en algunas ocasiones, nos lo recrimina y no entiende por qué. Pues mira, te voy a decir una cosa ya de entrada. Estaba yo aquí esperando a entrar en directo y de repente pasó una pareja mirándome así como riendo así y se alejaron. Y entonces han vuelto a pedirme una foto y han caído en la trampa. Los tengo aquí. ¿Qué les tengo que preguntar? Porque así ya no pierdo el tiempo buscando. No, pero es que todavía no hemos empezado a hablar del tema. Bueno, pero esperad. O sea, ya tengo a dos. Estarán aquí todo el tiempo que yo les diga. Porque si no, no tendrán foto. Vale, bueno, primero preguntarles por qué quiero una foto contigo. ¿Cuál es el mío? A ver, ¿por qué me...? Bueno, lo hacemos por la comedia, Javier. Sí, sí, sí. Que me pregunta Javier del Pino. ¿Sabéis quién es? Pero por supuesto. ¿Sí? Yo soy fanática de él. ¿Y por qué no estás escuchando ahora el avivir en vez de estar por la calle? Lo hemos puesto, pero teníamos que verte a ti. Entonces, no llevábamos cascos. O sea, no lo estabais escuchando. Pero siempre. Yo todos los domingos. Menos este, todos. Sí, todos. ¿Sabes qué? Pues... ¿Puedo hablar yo con ella un momento? A ver, te quiere hablar Javier. ¿Le puedes poner los cascos? A ver, ponte este. A ver, ¿ahora me escuchas? Espera, ahora te escucha, Javier. Hola, ¿me escuchas? Buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Araceli. Araceli. A ver, Araceli, ¿me podrías dar un par de razones por las cuales mantener a Manuel en el programa? ¿Qué es lo que me pide la gente que haga? Lo que le pide la gente. O sea, el populismo más rastrero que he escuchado en mi vida. Pues, a ver, primero, porque pelirrojo. Y hay que protegerlos, ¿no? Siempre. Le dan subvención a Javier. Y segundo, porque a mí me hace mucha gracia. O sea, cuando... No te injustices, no pidas perdón. No, no. No digas, a mí me... No, no, no. Nos hace gracia. Os hace gracia. Es gracioso. Pero yo quiero que me digas cuando estás en tu casa, no como hoy que has salido a pasear, porque estamos en directo, es domingo, 11 y 9, pero cuando estás en tu casa y de repente es las preguntas de, y en vez de escuchar las palabras de David Broncano, escuchas a Manuel Burque, ¿qué sientes, Araceli? Eh, bueno, un poco de... Un poco de, un poco de... Sigue, sigue por ahí, sigue por ahí. Me alegro, porque me hace ilusión de que no siempre sea Broncano. No, no, lo has jugado fatal. O sea, lo has jugado... Has intentado quedar bien con los dos. Araceli. Con los tres. Ahora solo voy a sacar una foto con él. No. Hay que ser diplomático. Araceli, que gracias por escuchar. Sigue escuchando a pesar de que te has topezado con Manuel. Un beso fuerte. Vale, pero nos quedamos... ¿Este es tu chico? No, mi hermano. ¿Tu hermano? Mi chico es pelirrojo. Es pelirrojo. Ahora entiendo todo. Vale, vale. Ahora se puede quedar tu hermano a que le haga la pregunta que me va a decir que haga Javier a la gente. Oye, pero primero quería hablar contigo porque habéis hecho... Que ha sido un preestreno de la serie. ¿Cómo ha sido esto? ¿Habéis visto ya Vida Perfecta? ¿La serie? Mi chico sí, pero yo todavía no. Tu chico ya ha estado. Bien, bien, bien. Espera, espera. ¿Sabéis quién no lo ha visto? Javier del Pino. Bueno, ¿sabéis por qué? Porque no vino un estreno al que se le invitó para ir por fotocall. ¿Sabéis por qué? Porque me invitó el día antes para rellenar un hueco que se había quedado vacío. ¿Qué va, Javier? Lo que pasa es que yo soy una persona despistada. Ya. Y ya estabas en lista y me dijeron, oye, hablaste con Javier y yo dije, ups. Respóndeme a esta pregunta. ¿Quién falló para que me llamaras a última hora? Que no es por eso, Javier. Ya estabas en prioridad. Lo que pasa es que se me olvidó. Fíjate qué prioridad. Y tú podías haber venido. Oye, bueno, escucha. ¿Qué tienes que hacer tú un jueves a las 8? Para que veas lo que te apreciamos, Manuel, vamos a poner un extracto de la serie. Venga ahí. Vamos a poner promoción de tu serie. Vale, gratis. Esto no te lo cobro, ¿eh? Esto no me lo quitas de mi sueldo, ¿no? A ver, venga, dale, dale. Enhorabuena porque está la cocina increíble. Estoy súper orgulloso de cómo estáis llevando el piso, pero súper orgulloso. Y he estado hablando con la gente del centro y ya estáis preparados para vivir solos. Pero eso está descontextualizado. Claro, parece un anuncio de... Te vas a quejar. Parece un anuncio de lavadoras. Sí, sí. Total. Bueno, vida perfecta que se ha estrenado ya en Movistar, ¿no? Ya está, desde el viernes. Se puede ver en tierra. Ya lo está reventando. Escrita por ti, Leticia. Reventando, ¿lo sabéis ya? Yo, es la sensación que quiero sentir. Entonces, pregunta por favor al chico, que ya la ha visto. A ver qué le ha parecido. No, pero él no la ha visto. La ha visto su novio. Él es su hermano. Ah, vale, vale, vale. Yo no, yo no. ¿Tú sabías lo que era? Vida perfecta. Sí, 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 sí. Ah, vale. Estás al tan... Estoy un poco en el tema. ¿Sabes que ha ganado el Festival de Cannes a Mejor Series? De series. Hostia, eso no lo sabía. Festival de Cannes de Series. Y a mejores actrices. ¿En serio? Y que arrasamos en San Sebastián. ¿Y al guión le han dado algo? Al guión es que faltan premios a guión en series. Los feroz, desde aquí hago una queja muy dura, no tienen feroz al mejor guión de serie. Ya. Esto es muy injusto, porque yo quedaré siempre en la sombra. Y al mejor actor secundario tampoco. No me creo que ni que me ponga. Oye, el miércoles pasado, porque esto te afecta también, que es el tema que queremos hablar. Bueno, la vais a ver hoy, ¿no? Vale. Por ejemplo. No, no, vale. No, dígese. Ya hemos cerrado el capítulo de promoción de tu serie. ¿Me puedo hacer una foto con ellos y no les molesto más? Porque, claro, solo escuchan mis réplicas, a ti no te escuchan y no se enteran bien. Se van riendo. Hazte la foto y que se marche. Venga, vamos a hacer la foto. Venga, foto. Lo ha dicho así, Javier. Hazte la foto y que se marche. Venga. Mira, yo así, en plan, haciendo promos, que llevo la taza de buenismo bien y aprovecho siempre para ser marketing director. Bueno, gracias, Araceli. Gracias, Araceli. Venga, cuida a tu novio, que los pelirrojos lo necesitan. Adiós. Digo que el tema que te proponía. A ver, a ver, ¿qué ha dicho esta señora? Esto es un espectáculo. Hola, Pino. Hola. Somos Mercedes y José Marzo. Hacemos un programa de radio en nuestro pueblo. Vale. Que se llama Manises. Vale. Y un saludo, además. La promo aquí, ante un millón de personas. Te escuchamos todos los domingos. Muy bien. Menos hoy. Y desayunamos como... Pero es lo que, claro, es lo que decimos siempre. Menos hoy. O este domingo ya no. Bueno. Hoy estamos viéndote en directo. Es otro tipo de radio. Sí, completamente. Pregúntale si hay algo... ¿Quieres preguntárselo tú? Que seguramente me hará mucha ilusión. No, pero pregúntale solamente... Ah, bueno, vale, venga. Venga, se te pone Pino, ¿eh? Vale. Hola. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Oye, que muchas gracias por escuchar. Ah, llevamos... De colega a colega. Desde que estás haciendo este programa, te escuchamos. Bueno, pero... Es nerviosa, ¿eh? Cuando acabe... Es que es Javier del Pino. Cuando acabe... Es que es Javier del Pino. Y cuando deje de hacerlo, pues el siguiente que lo haga o la siguiente que lo haga, pues igual, lo hará mejor, seguramente. Para nosotros sería una gran ilusión poder traer a nuestro programa. No te va a ir, ¿eh? No fue a mi premier, no va a ir. Ya te lo digo. Perdona. ¿Dónde es vuestro programa, dices? En Manises. Bueno, se puede hacer por teléfono también, ¿no? Eso es Valencia. Valencia. Pues igual vamos a Castellón dentro de poco. A lo mejor podemos apañarlo, ¿no? En Castellón. Bueno, pues sí, a lo mejor. Igual podemos aprovechar, ¿no? Le gusta mucho Castellón, a la sensación, ¿no? Oye, pues ya que eres mujer de radio y además oyente del programa... Sí. ¿Tú qué cambiarías de la vivir? ¿Hay algo que cambiarías? ¿Qué cambiaría? Sí, algo que... No sé, alguien que tenga que salir, alguien que tenga que entrar. Está insinuando que sí, me sacarías a mí. No, es una de las partes divertidas también del programa, aunque a mí me gustan las dos primeras partes de tu programa. ¿Las dos primeras horas? Las dos primeras horas, sí. Porque nos encanta. Vale, pues te lo agradezco mucho. Está muy emocionada, yo tengo que retratar un poco... Estás casi llorando, ¿no? No, no, esto es del aire, del fresco que hace. La típica excusa, pero estás emocionada aquí de hablar con Javier. A ver, nos va a sacar una foto. Dale el correo de Paqui Ramos y organizamos una visita a su radio. Vale. Ahora te damos un correo. Espera un segundo. A ver. A ver, ahora que te quiere hablar su marido, entiendo, ¿no? Porque podría ser tu hermano. Hola, buenos días, Javier. Buenos días. Mira, yo soy José Marzo y te solicité hace un tiempo un corte para nuestro programa y mañana viernes, porque iba a venir Miguel Coll y tú me lo mandaste muy amablemente. Y lo tengo como un tesoro. Pues, ¿sabes qué? Supongo que hace mucho tiempo de esto porque casi no me acuerdo. Sí, cuando él doblaba a James Rhodes. James Rhodes. Correcto, correcto. Exacto. Ah, vale, vale, ya me estoy acordando. Es verdad, es verdad. ¿Ves cómo te acuerdas? Es verdad, es verdad. Oye, pues nada, que suerte con vuestro programa. Bueno, le estamos sacando aquí demasiado brillo a Javier y se está tapando toda mi sección. Nada. Un abrazo fuerte. Muchas gracias y ya la semana que viene te escuchamos desde casa. Venga, un abrazo, gracias. Creo que a todos, hablo en nombre de todos, si digo que nos flipa tu nombre. José Marzo. Es lo que hay. Pues es buenísimo. Es buen nombre, sí, sí. Oye, Manuel. Javier. Esto es un festival de amor. Ya, ya, ya te digo. Es que no sé qué está pasando en esta esquina. Voy a venir siempre a esta esquina. Buena esquina. Adiós, eh. Que vaya bien. Ah, una foto a los tres, venga. Una foto a los tres, a ver. Bueno, podemos arrancar porque tengo al invitado al lado y está esperando también para el Está esperando, no hemos hablado ni del tema. Tiene que ver contigo el tema, en parte, ¿eh? Porque lo tuyo es el cine. Claro. Lo del humor. El cine. Lo del humor es... ¿Quieres que les pregunte a ellos y ya cerramos? No, bueno. No. No, no, no. No, ya me vengo para arriba, ¿no? Claro, claro, claro. Vale, ya después de todo... Mira, te han sacado brillo, ¿eh? Bueno, el tema, por favor. A ver, venga. La primera multa en una sala de cine en España por no permitir entrar a los espectadores con comida y bebida de fuera. Me parece muy bien. Tú, tú que eres hombre de cine, que escribes películas, que haces películas y tal. Y supongo que a ti te da igual que la gente se lleve un bocadillo al cine. Hombre, claro. Es que yo soy de una nueva generación. Hay gente que es muy purista con ir al cine. Y yo me he criado mucho viendo cine en casa. Y en casa se come. Entonces, yo si puedo, me llevo un táper de garbanzos. Pero escucha tú, igual que eres de nueva generación... No, no, no. En los últimos 20 años... De nuevas generaciones, no. No confundamos tampoco a los oyentes. En los últimos 20 años, el olor del cine es el olor a esa mezcla de palomitas y nachos y este tipo de cosas, ¿sabes? Claro. Entonces, a lo mejor, tú defiendes mantener ese olor. Yo quiero añadir olores. Yo quiero añadir el risotto, una paella... Vale. ¿Sabes? En los tiendos, ¿no? La con congrelos, pulpo... Como estás en la puerta, creo que del palacio de la prensa, si no recuerdo mal, ¿no? Vengo aquí a provocar, ¿no? Que además tú actúas ahí de vez en cuando, si no recuerdo mal. A ver si hay gente... Es un cine, aunque no es hora de cine, pero a ver si hay gente... Y sacas un poco este tema, a ver si la gente se lleva cosas... Tú sabes que vengo aquí a provocar delante del cine, ¿no? Exacto. Y sabes que la policía está con la mano suelta. Y si estuviera abierta la taquilla, pues aprovecha y pregunta. Ah, vale. Voy a ver si está abierta. Pregunta a ver si hay alguna norma. Pues no está abierta, Javier. No hay ningún guarda de seguridad. Decepción, no. No, no, de hecho, está bastante cerrado por las mañanas. El cine, no sé por qué. Suele ser, sí, sí. Los fines de semana podría cundir, pero no. Es verdad, es verdad. Bueno, ya tiene uno de seguridad, pero no sé. Bueno, ahí acércate, algo de seguridad. Igual es de seguridad del cine, ¿no? Sí, me dice que sí. Venga, vamos. A ver si no pierdo por aquí. No, que no se puede por aquí, ¿no? Que no se puede. O grabar, ¿no? ¿Y te puedo preguntar fuera? A lo lejos, sí, sí. No puede salir porque si no dejarías esto al descubierto. Vale, vale, venga. No me deja. A lo lejos, pregúntale si se puede pasar con comida. Espera, una pregunta solo. ¿Se puede pasar con comida al cine? Con comida al cine, sí. Pero así, ¿no? Claro, viniendo de la SER, no. Venga, que me dice que me vaya fuera. Que te vaya fuera. ¿Por qué te ha dicho que sí, pero no? Que dice que con comida sí, con el micro de la SER, ¿no? Vale, vale, vale. Pues he entendido, vale, vale. Vale. Entonces, cuidado, cuidado, que te vas a chocar. Entonces, ¿qué quieres que pregunte? Pregunta a la gente qué cosas se lleva de comer al cine. O si cuando lleva cosas de comer al cine lo lleva un poco de contrabando. Vale. Pero no son ya las 12. ¿Por qué? No, porque llevamos aquí... Yo siento que llevo un día entero. Son las 11 y 19. Tenemos tiempo. Ostras, vamos, vamos, bien. A ver, a ver a quién le pregunto. A ver. A ver. Es que tiene que ser alguien con pinta de ir al cine. Soy muy prejuicioso, ya lo sabes. Muy prejuicioso, vale. A ver, a ver este... Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Tú vas al cine? ¿De vez en cuando? Pero, ¿cuánto es de vez en cuando? Tres o cuatro veces al año. Poquísimo eso. ¿Y cómo quieres que viva gente como yo que se dedica al cine yendo tú cuatro veces al año? Pues conmigo malo, malo. Malo, ¿no? Vale, entonces... Por las mañanas. Cuando corro yo te escucho a ti. ¿Ah, sí? Anda. ¿Pero en a vivir o en buenismo bien? Que tengo aquí la taza. En buenísimo bien, me parece que es aquí. Ah, en buenismo bien, muy bien, ¿eh? Tengo un oyente que no es tuyo aquí. Javier, ¿qué te parece? Bueno, preguntarle si es oyente del programa también. ¿Escuchas a vivir que son dos días? Sí. Ah, bueno, es de los dos, lo compartimos. No, te quería hacer una pregunta de ir al cine. Las cuatro veces, si te acuerdas, te acuerdas más o menos, ¿no? Sí. De cómo es el cine. Vale. Entonces, vas con tus hijas, ¿no? Sí, mis hijas. Vale. Y una amiga. ¿Lleváis comida de fuera o la compráis en el cine? Dentro. Pero, ¿por qué sentís presión? Un poco, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Sentís ahí como que os van a echar la bronca? Sí. ¿Pero te pasó algo? ¿Estás traumatizado por alguna vez? No, hombre, no, no. Qué va. Yo es que cuando llevo cosas voy muy nervioso. ¿Según qué cosas? Bueno. ¿Qué sugiere? No, o sea, ya entiende. Vale. No, que están aquí tus hijas. Sí, sí. No, digo, pues me llevo unos maíces, por ejemplo, y voy muy nervioso. Bueno, maíces no se llevan al cine, por favor, que se molestan mucho a los demás. ¿Los de mazorcas? No, sí, una mazorca de maíz, imagínate. Cocida. Cocida bien, Javier, y me la llevo al cine. La llevo oculta y estoy súper nervioso. Es como robar un libro en la FNAC. Hombre, no tanto, creo yo. Pero da esa sensación, ¿no? Sí. Pero luego es muy caro la comida en el cine. Sí, se va a ser un poquito. ¿Tú cuánto te gastas? Claro, si vas con las niñas, pues entre palomitas y alguna bebida, te puedes gastar 30 o 40 euros. Que es bastante, ¿eh? Y es mucho dinero. Normal que vayas cuatro veces. Claro, no puedes ir todos los meses. Ojalá, porque es cultura y es bueno, pero hay que ir. Muy bien ahí, muy bien ahí la píldora. Muy bien, muy bien. ¿Y no te has planteado llevarte un tupper? Hombre, molaría también, pero... No me gusta. ¿No? No. Unos huevos fritos. Hombre, y con pan ahí. Claro, claro. Unos huevos estrellados en el cine. Ay, qué bueno. Ah, que sí. ¿Irías más al cine? Y con una cervecita a lo mejor sí, mira. Pues mira, ya estoy abriendo nuevas vías de negocio, Javier. Venga, despide. Tengo que despedir, vale. Bueno, pues gracias por escuchar a Vivir, gracias por ir tan poco al cine, pero vas. Gracias, voy, voy. ¿Vas a ver cine español? Me da igual. Español, extranjero, si es bueno, la calidad te importa. ¿Sabes una serie muy buena que hay que puedes ver? ¿Cuál? Vida Perfecta. Vale, perfecto. ¿Te suena Vida Perfecta? Pues la verdad que no. De Leticia Dolera, la puedes ver en Movistar. Vale. La escribo yo. Vale, perfecto. Pues te seguiré. Venga. Venga, gracias. Un placer. Es que te cuesta mucho despedir la entrevista, Manuel. Ya, porque soy así, Javier. No, si empatizas con la entrevista. Claro, empatizo, adiós. Soy tan amable, Javier, que me pigo a la persona. Una última, venga. ¿Qué quieres? Una última entrevista con alguien. Ah, otra más. Joder, pero es que no sé, me da la sensación. Sobre el tema solamente has hecho una. A ver, viene el de seguridad, pero estoy fuera, ¿eh? Vale, vale. A ver, estas vienen con maleta, no vale. Ahora se ha creado un vacío aquí. Tremendo, ¿verdad? Que hay un vacío, de repente no pasa nadie. Vale. No sé quién preguntar. Este señor, a ver, hola, ¿qué tal? Bien, dígame. Buen domingo. Buenísimo. ¿Que usted va al cine? No, nunca. No vale. Nunca. ¿Ha ido alguna vez en su vida? Sí, muchas veces. Sí, y la comida, ¿la compraba en el cine o la llevaba de fuera? Nunca he comido en el cine. No, porque le parece de mala educación. Porque resulta de que hace años, que es cuando yo iba al cine, pues resulta de que no se llevaba eso de comer en el cine. Efectivamente, así es. Y de repente, cuando se empezó a llevar, dejó de ir al cine usted. Sí. ¿Le molestan los ruidos? No, no me molesta. El caso es que las películas que hay últimamente, desde hace tiempo en el cine, pues no me apasionan. ¿No? No. ¿Qué películas le gustaban a usted? Pues algo que no tuviese que ver, sobre todo, con la política. Empezó a haber política en el cine y empecé yo a dejar de ir al cine. Política de una determinada color. Ay. Veo por dónde va. Veo por dónde va. Realmente. Porque el cine español, muy de derechas, no es. No, y tampoco otro tipo de cine no español. Ah, ¿también el extranjero? Sí, en cuanto que ya empieza a ser tendencioso, a mí no me gusta que me la ve en el cerebro. Entonces, resulta que no voy. Pero a ver, una película así, que te llamase la atención y dijese, ya no vuelvo al cine. Pues muchas, muchas. La última que viste. La última, es que no me acuerdo, efectivamente, cuál fue. Y los títulos que yo creo que he visto y que no me han gustado, se me han borrado el cerebro. Pero bueno, todos tenemos... No han logrado lavártelo. Claro, si no te acuerdas ni de los títulos. Sí, me han lavado el cerebro de lo que no debo de ver. Entonces, como resulta de que se llevan subvención, tanto de las películas que me gustan como las que no me gustan, no voy al cine. Uy, ha comprado el discurso de las cejas. ¿Y las extranjeras? Las extranjeras, pues también ocurre de que las extranjeras, cuando voy a ver el cine y resulta de que es que llevan cuotas de pantalla los que a mí no me van, pues resulta de que he dejado de ir al cine. ¿Y con lo bien que se está en el cine? Se está mejor en otros sitios. ¿En el salón, por ejemplo? En un museo, los museos los veo mucho, leo también mucho. Hay mucho rojo en los museos también. Y lo que no voy es al cine, precisamente al cine, ¿vale? El cine es prohibido, vetado. Totalmente, absoluta y totalmente. ¿Y en casa lo ves o tampoco? Tampoco no gusta. ¿Y series? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. ¿No verías una serie que he hecho yo que te recomendaría? En mi casa yo, por ejemplo, pues a las diez y media o por ahí de la noche después de cenar, veo un poco las noticias, veo algo de crítica por ahí en la televisión, cojo un libro y leo. Y leo. Y no veo películas, ni series, ni nada. Y si yo te recomiendo mi serie La Ves, yo he hecho una serie. ¿De qué? Una serie de televisión. ¿De qué? ¿De qué va la serie? Va de la vida moderna. De feministas. Dile que va de feministas. Sí, es un poco feminista, te digo. Si me dices, a ver, pues vamos a ver series en la televisión. ¿Pues de qué? De naturaleza. De cosas, no sé, por ejemplo, de la Roma Antigua, que hay alguna serie de ellas. O de alguna cosa... Más histórica, ¿no? Histórica, pues sí la veré. En la mía hay sexo. A mí me vas a enseñar ahora lo que es el ser. Tengo tres hijos y, en fin, un montón de cosas. A mí el sexo, pues realmente, ¿qué quieres que te diga? Pues a mí como espectáculo, que ahora mismo se me dé la televisión... No, pero no es más como espectáculo. Es para retratar la sociedad moderna en la que vivimos. Ah, entonces... Claro, no es para exhibir... Ya estoy pasado de la sociedad. O sea, ya tengo 71 años y resulta que a mí... Ya el tema de cómo es el sexo a la vida moderna y tal, pues como tú comprenderás... Ya te la suda. Efectivamente, esa puede ser. Sí, ¿no? O sea, la he buscado porque te estaba viendo como perdido buscando... O sea, que a mí eso, pues me da igual. ¿Te da igual? Me da igual ahora mismo. Dices, pues bueno, ahora se lleva... Pues yo en mi tiempo lo... Vamos, lo sexy... O sea, perdón, lo... ¿Lo sexy? No, lo sexy no. Borra esa palabra. ¿El sexo? No, no, no. ¿El erotismo? Es que no quiero decir la palabra... El porno. Lo guay. Ah, lo guay, lo guay. Se lleva muy mal. Ahora se lleve muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Que ahora mismo, pues que... Como si se la machaca. Me da igual, exactamente igual. O sea, ¿qué quieres? Bueno, eso también pasa en mi serie. Ahora mismo, pues que digan de que es que resulta de que es que yo soy del lado de lo que no debe de ser. ¿De lo que no debe de ser? Sí, lo que ahora lo políticamente correcto, yo soy del otro lado. Bueno, pues mira. Tú eres de lo políticamente incorrecto. Lo que como ahora se lleva, sí, pero es que resulta de que desde mi punto de vista soy de lo políticamente correcto. Entonces, a mí me da igual que uno que vota a un lado, pues sea el gay o no lo sea y sea del otro lado. Me da igual. Yo, a mí. Hay otros que no. A mí me da igual. Pero que resulta de que se criminalice porque uno tenga un determinado... ideas sexuales o no. Me da igual. O un... No sé, son cosas que... Uy, vaya chaco. Entonces, ¿vas a ver la serie o no? Yo ya creo... No, no la voy a ver. Por supuesto que no. Pero, ¿cómo que no? ¿Cómo te llamas? Yo me da igual cómo me llames. La encuesta con el tema de los... No, me da igual. No, no, pero... A mí la encuesta, ya te he dicho antes, que a mí de temas estos, pues no, no lo veo, no lo veo. Todo esto ha salido porque te pregunté si comías en el cine, ¿eh? Lo cual no significa de que yo entienda de que tú lo haces mal, bien o regular. Porque no te voy a hacer una crítica de tu trabajo. Lo hago bien, ¿eh? Tampoco. Ah, bueno, pues para ti. Lo vas a disfrutar, de verdad. Anda, despide. No lo voy a ver. Pero, ¿por qué no lo voy a ver? No me muevo de aquí. Hasta que no veas la serie, Antonio. Anda, ven, ven. Bueno, un placer. Sube. ¿Te puedo llamar a Antonio? Pero por llamarte de alguna manera... Mira, Antonio me gusta. No me llaman. Bueno, yo te dejo con él. Pues venga, Antonio. Yo tiro, ¿eh? Que tengas un buen domingo. Manuel, que yo... Oye, una pregunta. Yo tiro con el domingo. Última pregunta. ¿Dónde voy a salir? No, ya está saliendo. Ya no es... ¿Pero dónde? Ya no, en la SER. Oye, ya verás. En la SER. Mira, si lo pone aquí, en el micro. Ya, ya, ya. No simpatizas mucho, ¿no? Pues bueno, la SER era una cadena de... Gracias, Manuel Burk, que ves viendo la visión. Hace mucho tiempo. Y sí, veía, pero era ya últimamente. Bueno. Venga, buen domingo, Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Anda, sube. Ahora, déjame una foto, por favor. Una foto. Anda, sube. ¡Venga, sube. ¡Venga, sube. ¡Venga, sube. ¡Venga, sube. ¡Venga, sube. ¡Venga, sube. Gracias por ver el video